Bienvenido a tu imaginación y felicidad donde nos centraremos solo en sentirnos bien. Cuando nos hablamos a nosotros mismos de manera positiva nos sentimos bien. Y grandes cosas suceden en nuestras vidas. Muchas de nuestras creencias limitantes, como adultos, proviene de nuestra infancia. Los niños son como la arcilla húmeda, pueden ser mondeados por su entorno con relativa facilidad. Entonces, si podemos programar su subconsciente con ideas de éxito, confianza y amor propio, no hay límite a lo que puedan lograr en la vida. Escucha estas afirmaciones positivas y repítelas en voz alta o en tu cabeza durante 21 días o más para obtener los mejores resultados. Antes de comenzar, por si lo deseas, tengo para ti una versión extendida de 8 horas con estas afirmaciones para escucharlas mientras duermes y así reprogramar por completo tu subconsciente. Al final del video y en la sección de los comentarios estará el enlace. Dicho esto, te deseo muchos éxitos y una buena vida. Comencemos. Soy brillante, sabio y maravilloso. Me amo profundamente a mí mismo. Creo en mi capacidad para tener éxitos. Me divierto mucho. Estoy orgulloso de ser diferente. Soy una persona servicial y me gusta ayudar a los demás. Amo mi vida y no importa si gano o pierda, siempre soy un campeón. Amo mi vida y no importa si gano o pierda, siempre hago buenos amigos. Aprendo rápido. El aprendizaje es divertido y emocionante. Leo, escribo y aprendo muy rápido. Tengo muchos dones y talentos. Tomo decisiones acertadas. Me gusta comer alimentos saludables. Estoy destinado a vivir una vida de prosperidad. Mis pensamientos crean mi mundo. Todo va bien en mi mundo. Pienso en positivo, creando así un mundo positivo. Mi actitud positiva atrae situaciones y circunstancias positivas. Lo que pienso a menudo se convierte en mi realidad. Atraigo situaciones que coinciden con lo que siento. Visualizo lo que quiero a menudo. Siempre hablo de lo que quiero. Pienso en lo que quiero todo el tiempo. Soy una persona amable y generosa. Muestro compasión hacia los demás. Trato a la gente como quiero que me traten. Lo que hago a los demás, me lo hago a mí mismo. Me tomo en serio mi trabajo escolar. Me dedico a ser un magnífico estudiante. No hay nada que yo no pueda hacer o tener. Soy un líder nato. Soy fuerte en forma y atlético. Mi mente es poderosa y la uso sabiamente. Siempre estoy seguro. Soy amado. Soy amigable. Soy valiente. Soy valeroso. Soy un ganador. Soy muy creativo Creo en mí mismo Confío en mis capacidades Soy seguro de mí mismo Hago amigos con facilidad Soy una buena persona Soy un buen amigo Siempre supero mis retos Creo en mis capacidades Escucho mi sabiduría interior Yo puedo hacer cualquier cosa Soy completamente ilimitado Solo pienso en las cosas que quiero que ocurran Soy honesto Soy indulgente Soy digno de confianza Soy muy responsable Me ocupo de mis responsabilidades Soy rico Soy próspero Soy abundante Estoy divinamente protegido Siempre pienso en grande Creo en mí mismo y en mis habilidades Tengo mucha confianza Tengo el valor de ser yo mismo Tengo el valor de ser yo mismo Me quiero completamente como soy Soy un estudiante Soy un estudiante brillante Soy un estudiante brillante Valoro mi educación Obtener conocimientos es muy importante para mí Quiero y valoro a mi familia Quiero y valoro a mi familia Voy en busca de lo que quiero y logro mis objetivos Soy una persona que va a por todas Mis pensamientos son muy poderosos Y los elijo cuidadosamente Soy brillante, sabio y maravilloso Me quiero profundamente Creo en mi capacidad de triunfar Soy inteligente Las grandes cosas fluyen hacia mí Estoy bendecido El mundo me necesita Tengo un cerebro brillante Estoy creciendo para ser feliz y saludable Todo me sale Todo me sale siempre bien Soy generoso Soy servicial Soy amable con los demás y conmigo mismo Tengo mucha gente que me quiere Puedo usar mi imaginación Para crear grandes cosas Duermo profundamente cada noche Creo que soy grande Digo la verdad Hablo con palabras amables Hablo con palabras amables Comparto mis sentimientos Mis sentimientos son importantes Siempre tomo buenas decisiones Buenas decisiones La comida sana Hace que mi cuerpo se sienta genial Estoy orgulloso Estoy orgulloso De quien soy Estoy lleno de ideas Increíbles Me siento agradecido Me siento agradecido Por todas las cosas Y las personas divertidas Que hay en el mundo Amo Nuestro hermoso planeta tierra Amo Amo los árboles Y las nubes Y el sol Y la brisa Los árboles Los pájaros Y los animales Son mis amigos Amo A todos los maravillosos animales De la tierra Me encanta compartir Nuestro planeta Con tantas personas Interesantes Duermo profundamente Cada noche Como si estuviera En una nube esponjosa Puedo hacer Que mis sueños Se hagan realidad Puedo elegir Sentirme feliz En cualquier momento Yo soy libre Estoy hecho De polvo de estrellas Yo soy una estrella Brillo con fuerza Cada día Cuando Pido ayuda Siempre obtengo La ayuda Que necesito Tengo Un super día Todos los días Respeto a los demás Y los demás Me respetan a mí Me siento bien Usando mis modales Cuando otras personas Cometen errores Las perdono Rápidamente Cuando yo cometo errores Me perdono Rápidamente Me siento tranquilo Y en paz Puedo ser Lo que quiera ser Me encanta Soñar a lo grande Con mi imaginación Amo mi cuerpo Mi pelo Mi piel Mis ojos Y mi nariz Soy perfecto Soy perfecto Tal y como soy Me encanta Ser yo mismo Sonreír Me hace sentir feliz Siempre Estoy super saludable Tengo todo Lo que necesito Siempre doy Lo mejor de mí Creo en mí mismo Soy amado Soy inteligente Me siento tan feliz Como si fuera mi cumpleaños Cada día Soy valiente Puedo hacer cualquier cosa Tengo pensamientos positivos Mi mente Es poderosa Duermo profundamente Cada noche Soy amable Con los demás Y conmigo mismo Tengo mucha gente Que me quiere Quiero a mi familia Y mi familia me quiere Quiero a mis amigos Y mis amigos me quieren Puedo crear Cualquier cosa Soy un genio creativo Soy el pintor De mi propia vida Lo que siento Es importante Me encanta divertirme Siempre hay Más diversión Por delante Digo gracias Por todas las cosas Maravillosas De mi vida Gracias 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 Digo gracias Por todas las cosas Emocionantes De mi futuro Gracias 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 Soy perfecto Como soy Soy un super niño Feliz Juego bien Con los demás Soy muy especial Soy único Solo hay uno Como yo En todo el mundo Tengo mucha Energía emocionante Me encanta Aprender Cosas nuevas Aprendo rápido Soy más que suficiente Tal y como soy Soy importante Soy importante Soy digno De todas las grandes Cosas Me merezco Todas las grandes Cosas Duermo Profundamente Cada noche Las grandes Cosas Fluyen Hacia mí Me siento Tranquilo Y en paz Puedo ser Lo que Quiera ser Me encanta Soñar A lo grande Con mi Imaginación Puedo crear Cualquier Cosa Soy un genio Creativo Soy el Pintor De mi Propia Vida Lo que Siento Es Importante Mis Pensamientos Crean Mi Mundo Todo va Bien En mi Mundo Pienso En positivo Creando Así Un mundo Positivo Mi Actitud Positiva Atrae Situaciones Y Circunstancias Positivas Lo que Pienso A menudo Se convierte En mi Realidad Atraigo Atraigo Situaciones Que Coinciden Con Lo que Siento Visualizo Lo que Quiero A menudo Siempre Hablo Hablo De lo Que Quiero Pienso En lo Que Quiero Todo El Tiempo Soy Una Persona Amable Y Generosa Muestro Muestro Compasión Hacia Los Demás Trato A la Gente Como Quiero Que Me Traten Lo Que Hago A Los Demás Me Lo Hago A Mí Mismo Me Tomo En serio Mi Trabajo Escolar Me Dedico A Ser Un Magnífico Estudiante No Hay Nada Que Yo No Pueda Hacer O Tener Soy Un Líder Nato Soy Fuerte En Forma Y Atlético